Perfecto, agradecida como siempre contigo, Victoria, porque no es nada más hoy el conversatorio que nos estás brindando sobre la visa juvenil, los jóvenes inmigrantes especiales, sino por todo este tiempo que has estado voluntariando con nosotros, brindando un espacio de consultas de orientación online y hoy dedicada a lo que es tu especialización, que son las visas juveniles. De nuevo te damos las gracias, Victoria, y nada, como siempre, el espacio es tuyo. Gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Nurka. Si hoy vamos a hablar, como Nurka bien lo dijo, exclusivamente de lo que es la visa juvenil, lo que llamamos visa juvenil, el nombre en español, el nombre exacto, técnico, sería el estatus especial para jóvenes migrantes, ¿verdad? Este es un proceso de dos etapas, no solamente este es diferente a la mayoría de los procesos que uno dice, bueno, es en corte o es directamente en UCS, en inmigración. No, este proceso tiene que pasar por las dos etapas, tiene que pasar por corte y tiene que ir a inmigración. Entonces, les voy a hablar primero, de una manera, lo que son las normas federales, las normas generales para este proceso, cuáles son los requisitos y a qué va orientado, ¿verdad? Este proceso va orientado a otorgar un estatus legal. El estatus sería una green card y esa green card posteriormente va a resultar en un proceso de ciudadanía para jóvenes menores de 21 años que se encuentran en los Estados Unidos. No puede ser alguien que esté fuera del país, no puede ser alguien que diga, mira, estoy en Venezuela o estoy en Honduras y quiero aplicar, soy víctima de abuso de parte de mis padres, ¿yo quiero aplicar? No, no aplica en esos casos. Tiene que ser un joven menor de 21 que esté en Estados Unidos, tanto al momento que se realiza la aplicación, como en el momento en que UCS decide. O sea, tiene que estar aquí viviendo, no hay otra opción en primer lugar. Entonces, estos jóvenes tienen que ser menores de 21 años. Hasta el día que cumplen 21 años se puede aplicar. Ya cuando tienen 21 años al día siguiente, ya no se puede mandar esa aplicación. Y también hay que tomar en cuenta que eso, voy a entrar ahorita en eso, que como este proceso va a corte de familia, no se puede esperar hasta último momento para presentar, decir, ok, porque va a depender de los tiempos de la corte juvenil o corte de familia también, no solamente del envío a UCS, que de enviarlo se podría enviar el día anterior al cumpleaños. Pero la corte de familia y la corte juvenil va a tardar un poco en tomar esa decisión. Entonces, tiene que ser menor de 21 años, tiene que estar en los Estados Unidos, no puede ser casado, no puede ser un joven, un chico que esté en el momento de aplicar casado. Pero aquí voy a una salvedad, a un comentario. Las normas federales dicen que en el momento tanto de aplicar como de recibir la green card, o sea, de recibir la decisión, no solamente durante todo el proceso no puede estar casado, pero dicen las normas federales, y esto ha sido un cambio reciente, esto no estaba anteriormente de esa manera, que si es divorciado, viudo, o el matrimonio ha sido anulado, podría calificar. Entonces, una persona menor de 21 años que es divorciada puede calificar por lo menos de acuerdo a las normas federales. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando les explico un poquito más y entendamos que primero se va a corte de familia, y ahí la cosa se pone un poquito más difícil, ¿verdad? Porque aunque las normas federales permiten que sea divorciado, o viudo, o anulado el matrimonio, la corte de familia va a tener sus propias normas. Y tenemos que tomar en cuenta que, ya solo hemos dicho, pero hay personas que están aquí por primera vez con nosotros, ¿verdad? En estas están las normas federales que aplican dentro de todos los Estados Unidos. Las normas de inmigración son normas federales, las normas de justicia son normas federales, aplican para todo el país. Pero después están las normas de los estados, ¿verdad? Y aquí cada estado tiene sus propias normas, tiene sus propias leyes para ciertas áreas. Y familia es una de esas áreas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos? Estas son las normas generales, las normas federales. Pero después vamos a ver que en cada estado estas normas van a variar y vamos a entrar un poquito en esos detalles. Entonces, no ser casado. El otro requisito, que una corte de familia o juvenil, hay cortes según el estado, va a ser la corte de familia, en otro se llama corte juvenil, emite una orden indicando que es dependiente de la corte. ¿De qué manera es dependiente de la corte? Bien sea porque la corte otorgó la tutela o la guardia, lo que guardianship para nosotros en español sería, o sea, tutela, a una persona o a una institución. Entonces, ¿qué significa esto? El tema de las instituciones, bueno, es un poco más complicado y ese no lo voy a tocar en este conversatorio porque eso sería jóvenes que estén realmente en estado de abandono y es un proceso complicado. Es un proceso, no es el que vamos a hablar aquí de manera general, que es el que en la práctica vemos en las cortes, o sea, es el que vamos a tocar en este momento porque el otro sería una excepción. Entonces, tiene que haber una persona que sea el guardián de ese joven. Esta persona, ¿quién puede ser? Puede ser alguno de los padres, ¿verdad? No puede ser nunca los dos padres porque ahí vamos al segundo requisito. O sea, si los dos padres están presentes en la vida de ese joven, ya no hay acceso a esta visa, a este beneficio. Pero ok, este guardián puede ser cualquier, un amigo, hermano, el padre o la madre, no tiene que ser necesariamente un miembro de la familia, ¿verdad? Puede ser una persona, o sea, que va a empezar a ser el tutor de ese chico, de ese joven o de ese joven. Entonces, estamos hablando que es como una figura de un padre o madre. Igual, de hecho, tengo casos que son hermanos dos, tres años mayores. O sea, y uno dice, bueno, puede ser, sí, sí, puede ser. Realmente el hermano dos o tres años mayor, sí, de verdad. Ese hermano se ha encargado, se ha responsabilizado y se compromete a que lo va a seguir haciendo hasta que el joven tenga 21 años, puede ser el hermano. ¿Qué no puede ser? Me han llegado casos que vienen con la pareja, el novio. No, mira, no puede ser porque no puedes otorgar esa tutoría o esa, a alguien con que tienes una relación sentimental. O sea, esos son así como que los casos que me vienen a la mente que digo, no. Pero básicamente cualquier persona mayor de 18 años que esté dispuesta, que tenga la voluntad de apoyar, de cuidar a ese joven, puede ser el peticionario en estos procesos. Pero tiene que haber un peticionario. Lamentablemente hay casos, de hecho, fue un chico que me contactó a través de VIA, que él estaba en un shelter y no tenía peticionario, no tenía nadie que se quisiese responsabilizar y realmente acaba de cumplir los 21 años y me dio muchísima lástima. Pero bueno, él trató que tenía alguien en Florida, pero en Florida las normas son diferentes, no se puede ir para allá porque allá es hasta los 18 años. O sea, esto se los comento porque sí, tiene que haber una persona que va a la corte y que va a asumir esa responsabilidad, ¿verdad? De ser el tutor de este chico. ¿Qué otra cosa? El otro elemento, por eso le digo lo de los padres, no puede ser nunca los dos padres. Tiene que haber sido víctima, el joven, tiene que haber sido víctima de abandono, negligencia o abuso por ambos o al menos uno de los padres o una causa similar al abandono. Después les explico lo de la causa similar al abandono. Bueno, el abandono, bueno, es lo obvio que no esté presente en la vida del chico. Por ejemplo, si la niña se vino con la mamá a este país y no tuvo más contacto con el papá, el papá no trató de apoyarla o se vino con el papá y la mamá no trató de contactarla, de apoyarla, no le envía ninguna clase de regalo, dinero, apoyo para su manutención, eso se considera abandono. Ese abandono va a ser definido en cada corte de familia de acuerdo a las normas de los estados. Yo les voy a hablar en general, tanto de las normas federales como lo que aplica en Nueva York, que es donde yo trabajo, ¿verdad? La corte de familia que conozco. Les puedo comentar algunas variaciones respecto a los estados, pero en general vamos a hablar de las normas de Nueva York. Entonces, en Nueva York se considera abandono que el padre o la madre no haya estado presente en la vida de ese chico por al menos seis meses al momento de presentar la petición. Entonces, bueno, ese abandono no está tan difícil de demostrar. La gente dice que hay que presentar, que hay que... No, realmente el testimonio. La corte, en especial la corte de familia, cree mucho en la palabra. Y aquí en general, en los Estados Unidos, en la palabra. Hay gente que me dice, ¿me van a revisar el teléfono? ¿Me van? No. Tú tienes que dar tu testimonio y ser creíble. O sea, tanto el guardián como el joven. De que el padre no ha estado en la vida, por lo menos en la vida del chico, durante por lo menos seis meses, y eso es abandono. ¿Qué pasa? Hay casos también, o sea, cuando digo a la palabra, pero si, por ejemplo, el padre y la madre viven en la misma dirección, ya ahí no hay abandono, ¿verdad? Y hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo van a saber o cómo saben? Muy fácil, si de repente tienen licencias de conducir con la misma dirección el padre y la madre, si han declarado taxes juntos, si han aplicado algún tipo de beneficio como familia, ¿verdad? Ese tipo de información lo puede manejar la corte de familia cuando hace la inspección, el background check de la gente, ¿verdad? Y ya por ahí van a saber que no es abandono. Si los padres viven en la misma dirección, no hay posibilidad de abandono. Entonces, eso sería lo que respecta a abandono. Esto cambia de un estado a otro, pero esas son las ideas generales, y yo les estoy hablando de Nueva York en cuanto a los seis meses. De repente en otro estado pueden pedir un año, puede ser un tiempo diferente, pero esos seis meses es en Nueva York. New Jersey, Massachusetts también tienen lo mismo requisito de seis meses. La negligencia. La negligencia, bueno, en líneas generales, las definiciones de Nueva York, pero que son nociones generales que se aplicarían para cualquier estado, es un padre que ha sido irresponsable, que ha sido negligente de distintas maneras. Por ejemplo, está la negligencia educativa. Un padre que en vez de mandar a su hijo a la escuela, lo obliga a trabajar, eso es negligencia. Un padre que no suministra comida, atención médica, eso es negligencia. Normalmente en la práctica, la negligencia va unida al abandono. O sea, es difícil demostrar negligencia de un padre que esté presente en la vida del chico. Pero no es que es imposible, no es que sea siempre una causal que va a ir amarrada, pero el proceso se complicaría un poco. Pero igual, cuando es un joven que está aquí, y por ejemplo, sus padres en el país de origen, el padre o la madre o ambos, no lo mandaban a la escuela, o hasta el hecho de haberlo mandado por frontera solo, eso se puede considerar negligencia. Si alguien manda a un niño de 14 años o de 10 años, que obviamente se ve en caso solo por la frontera, con los hermanitos, eso es negligencia. Eso se podría alegar en este tipo de procesos. Lo otro, el abuso. Ah, ya va, disculpen. Y respecto a negligencia también, por ejemplo, cuando los padres tienen problemas con sustancias y exponen al niño a peligro, lo presencia, ese tipo de cosas también o lo ponen en riesgo su vida, eso es negligencia. Entonces tenemos, ya hablamos del abandono, de la negligencia y el abuso. El abuso es, en lo que respecta a Nueva York, y básicamente puede ser también una definición general, cuando se pone en riesgo la vida del niño por abuso físico, también por supuesto hay entre el abuso sexual, y en general exponerlo a situaciones indebidas, a situaciones que pongan en riesgo su salud física y emocional, insultos, gritos, por supuesto, bueno, el maltrato físico es obvio, es abuso. La corte aquí en Estados Unidos tiene una visión, por lo menos en Nueva York, una visión bastante estricta con lo que es abuso. A veces me llegan casos de chicos que han crecido en el campo, en muchos de nuestros países latinoamericanos, que de repente para ellos es normal que el padre o la madre les pegara con la chancla, como decimos nosotros, o le diera correazos, o le diera, y para estos chicos de repente es normal, es como que bueno, o sea, cuando uno empieza a tratar de ver cómo soportar este caso, cómo establecer el caso, y de repente para ellos eso no es abuso, de repente crecieron de esa manera, les pareció normal. Pero aquí en la corte de familia, por lo menos de Nueva York, y me imagino que en todos los Estados Unidos es un criterio similar, eso es abuso. Entonces el hecho de que a este chico le pegaran porque no hizo la tarea, porque respondió mal, o por lo que sea, en su país de origen, eso es abuso. Entonces, ok, y ahora vamos a hablar por último, ya tenemos abuso, abandono y negligencia. ¿Cuáles son también las causas similares? Eso varía de un estado a otro. Por ejemplo, en Nueva York, la principal causa similar al abandono, ¿verdad? Sería que alguno de los padres, o ambos padres, falleciera. ¿Por qué? Porque es obvio, un padre que lamentablemente, alguien que lamentablemente su padre o su madre falleció, no se puede hacer cargo de ese chico. Entonces ahí tenemos que el padre fallecido, el padre se considera una causa similar al abandono. Entonces cualquier niño o niña, hasta los 21 años, que alguno de sus padres haya fallecido, también tiene ya la base para este proceso de CIS. También, pero eso va a variar de un estado a otro, las normas federales no son totalmente claras al respecto. Hay casos en que los han negado a nivel federal, aunque corte de familia los pueden aprobar. Está cuando el padre no reconoció al hijo, ¿verdad? El padre, estamos hablando aquí del supuesto, de un padre que no está en el certificado de nacimiento. Entonces ese padre, para algunas cortes de familia, se puede decir que abandonó al hijo, nunca ha estado presente en su vida. Entonces allá tenemos una causal, que por lo menos en Nueva York es aceptada como abandono, cuando la peticionaria es la madre, y el padre no está en el certificado de nacimiento. Sin embargo, de manera federal, yo les diría que tienen un 50-50. Hay casos que cuando llega a UCS lo han negado, porque dice que hay que establecer paternidad primero, y hay otros que los han aprobado. Esto lo hemos dicho en varias de nuestras conversaciones anteriores, aquí las normas no siempre son blanco y negro, no hay una respuesta absoluta para todo, especialmente en el área de inmigración. Entonces, pero es un caso que se puede hacer, es un caso que se puede intentar, y es un caso que probablemente se puede ganar. El caso de que el padre no esté en el certificado de nacimiento, y la peticionaria es la madre. Ok, entonces, esto es lo que la corte de familia tiene que determinar. Por eso les digo que este es un proceso de dos fases. La primera fase es ir a corte de familia, ¿verdad? Según las normas de cada estado, aquí es donde ya entramos, vamos a empezar a hablar de lo que es, o sea, de esta primera fase. Esta primera fase es ir, en Nueva York es corte de familia, en otros estados puede llamarse corte juvenil. En Nueva York solamente es con corte de familia, pero esto puede variar. Entonces, el chico, el joven va a corte de familia, con su debido peticionario, que como ya les dije, puede ser el padre o la madre, nunca los dos, puede ser un miembro de la familia, puede ser un amigo, no hay una norma específica, de quién puede ser el peticionario. Entonces, se va a corte de familia. Dijimos que eran menores de 21 años. Ahora aquí vienen los detallitos que van variando de un estado a otro. En Nueva York, la corte de familia lo considera niño o menor, o que puede tener jurisdicción sobre este chico hasta los 21 años. Pero en muchísimos estados no es así. Incluso yo me atrevería a decir que en la mayoría de los estados no es así. Entonces, por ejemplo, los estados cercanos a Nueva York, esta zona, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, sí es hasta los 21 años. Si nos vamos a otro lado de los Estados Unidos, a la mayor parte de los Estados Unidos, es hasta los 18 o 19 años. Por ejemplo, el ejemplo más fácil que me ven es Florida. en Florida es hasta los 18 años. ¿Qué significa esto? Que un joven que tiene ya 19 años y que vive en Florida y quiere hacer este proceso, no puede hacerlo allá. Porque para la corte de familia ya no es considerado un niño, un joven, un menor, ¿verdad? ya es considerado un adulto que se puede representar a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se no lo va a poder hacer. Se tiene que mudar. O sea, de verdad, hay muchísimos casos que me han preguntado, que me han dicho, estoy en la Florida, quiero hacerlo. La solución, o sea, la única solución es esa, mudarse. En Florida no lo pueden hacer. Entonces, ok, esto es en cuanto a los ser menor de 21 años. Después, las normas federales que me dicen que no puede estar casado pero aceptan divorciado, viudo, matrimonio anulado. La corte de familia tiene un criterio distinto, por lo menos en Nueva York y sé que en muchos estados es así. En Nueva York no es que si eres divorciado o anularon, bueno, matrimonio anulado podría ser un caso diferente, pero no es que si el chico, la chica es divorciado o es viudo. En el caso de Nueva York no es así. Para el criterio de los jueces en Nueva York, de hecho, una de las preguntas es no solo si estás casado o si has estado alguna vez casado. O sea, aquí los jueces o los abogados cuando preguntamos hacemos esa pregunta. ¿Estás casado o has estado casado? No hay la opción en Nueva York y en muchos estados de que sea divorciado o viudo, aunque las normas federales sí lo aceptan. Pero, como les, es un proceso de dos fases y así las normas federales lo acepten, si no hay una corte de familia que indique que estás bajo la jurisdicción y que cumples los requisitos, no se puede presentar la petición a UCI. Ok. Entonces, esto es en cuanto a corte de familia. Hay que ir a la corte de familia. ¿Quién va? El joven y el peticionario. Me preguntan si esto lo pueden hacer sin abogado. Bueno, normalmente los procesos de guardianship, de tutoría, no requieren un abogado. Pero, ¿qué pasa? De hecho, hay abogados, la corte nombra muchos casos abogados de manera gratuita, incluso en estos procesos, aun cuando lo hacen con abogados particulares, abogados privados, a veces la corte nombra un abogado para verificar que los derechos del niño están siendo respetados, o sea, que eso es en su mejor interés. Entonces, para este tipo de procesos, si bien un proceso normal, que es lo que yo digo un proceso de guardia o de tutela, si la mamá quiere ir a corte porque quiere tener la tutela de su hijo, porque el papá está en otro país, pero ella le quiere sacar pasaporte, lo quiere escribir, igualito lo puede escribir siempre en la escuela, que no hay pero la madre, o sea, un proceso normal de tutela, no para este proceso de estatus juvenil especial, no necesitan un abogado, pero en general, para estos procesos, para lo que es la parte de SIS, del estatus juvenil especial, normalmente las instituciones que trabajan de manera gratuita, no es imposible, pero no es tan fácil conseguir que les puedan hacer este proceso, y no lo pueden hacer por sí mismos, o sea, pueden hacer la parte de la guardia, de tener la custodia del niño o niña, eso sí lo pueden hacer en Nueva York, por lo menos sin necesidad de un abogado. Ok, ¿cuál es el otro elemento que se los había dejado por fuera que aplica tanto para la corte de familia como para las normas federales? Que no es en el mejor interés de ese chico ser regresado a su país de origen, ¿verdad? Esto lo pide, esto lo exige tanto las normas federales de inmigración, tanto la corte de familia, es un requisito común. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente las razones principales son dos, que no es conveniente regresar a su país de origen porque no tiene nadie que lo cuide, y también que no es conveniente regresar a su país de origen por inseguridad, por problemas con el sistema educativo, que no tiene acceso a escuelas, calidad de vida, o sea, la visión general de que no es en su mejor interés ir al país porque el país, por lo menos en el caso de Venezuela, bueno, todos sabemos, todos los que tenemos conexión con Venezuela, somos de Venezuela, sabemos que la situación política, que hay perseguidos políticos, que hay escasez, que hay inseguridad, que hay una cantidad de elementos que hacen que no sea conveniente regresar al país, entonces eso, igual en el caso también de la mayoría de los países de Centroamérica, tenemos los problemas con las bandas, tenemos problemas, es algo común lamentablemente en muchos de nuestros países, entonces, cuando decimos no es en el mejor interés de este joven regresar al país, es porque no tiene nadie quien lo cuide, y o no necesariamente tienen que estar las dos razones, cualquier, tener aunque sea una de las dos nos va a servir, porque no hay nadie que lo cuide, o por la situación país, pero si tenemos que demostrar, o sea, el demostrar es alegar, no es como un asilo que hay que presentar muchas pruebas, que hay que presentar muchos documentos, esto es un proceso muchísimo más sencillo que el asilo, por supuesto, hay que hacerlo bien, hay que cuidar cada detalle, pero no es que tienes que presentar un paquete de pruebas y decir, esta es mi situación país, y por eso no puedo regresar al país, no, es sencillamente algo muy, o sea, el testimonio, decir, no es conveniente regresar a mi país porque hay problemas con las bandas, no es conveniente regresar a mi país porque hay escasez y hay persecución política, o no es conveniente regresar a mi país porque no tengo ningún familiar ni nadie que me pueda cuidar, es suficiente, de hecho, también llegan casos de otros países, de España, de otros países, no necesariamente, o sea, esto no es solamente para América Latina, no es solamente, nos llegan, se pueden manejar casos de cualquier país, el hecho de que el niño no tenga nadie que se pueda hacer cargo de él en ese país, ya es un elemento, decir, ¿por qué no es conveniente que regrese al país? Entonces, esto tiene que ser, en primer lugar, presentado a la corte de familia y como ya les dije y repito, tiene que ser la corte de familia y seguirse por las normas de cada estado, esas normas varían, cuando les digo en Nueva York tienen hasta los 21 años, no debe ser casado ni en ese momento, ni haber sido casado en ningún momento, este, por supuesto, el tema del abandono, eso es también común para cualquier estado, no solo Nueva York, tiene que haber sufrido abandono, negligencia o abuso o una causa similar según la norma de los estados, la causa similar varía, por ejemplo, lo que les dije, cuando alguno de los padres ha fallecido, eso es Nueva York, eso no es una norma federal ni es algo aceptado en todos los estados, incluso Nueva York es relativamente reciente, anteriormente no se aceptaba como abandono, no era considerado abandono el padre que había fallecido, este, entonces, ahí sí ya nos tenemos que regir por las normas de cada estado en lo que respecta a la corte de familia o la corte juvenil y tiene sus normas particulares, por ejemplo, en Nueva York para que la corte tenga jurisdicción sobre ese chico, ese niño o niña, tiene que haber vivido en el estado por lo menos seis meses, esto hay, aún dentro de Nueva York, varía un poco en Nueva York, hay muchísimos cortes diferentes de familia, o sea, cuando hablo de Nueva York, no sé ahorita el número de counties, o sea, el número de cortes de familia, pero, o sea, yo por lo menos he trabajado con más de diez, o sea, por supuesto no les vienen las obvias, Queens, Sofoc, Nassau, Nueva York propiamente, Bronx, Westchester, así, King, que es Brooklyn, pero hay un montón más, hay lugares que yo misma a veces digo, ya va, ¿dónde está esto? Entonces, ok, aún dentro de Nueva York las normas cambian un poco de una corte a otra, y esto hace aún más complicado el proceso a veces, es decir, bueno, no todas piden lo mismo, hay unas que son un poco más flexibles, entonces, lo de tener seis meses en el país, si bien la mayoría de las cortes lo pide, hay cortes que a veces han sido, yo he presentado algunos casos que el joven tiene tres meses, ¿por qué lo he presentado? Porque el joven va a cumplir los 21 años en muy poco tiempo y no podemos esperar los seis meses y el caso ha sido aprobado, pero otros jueces han dicho que no, que no se puede, que no se puede, pero en general, mi experiencia aquí en Nueva York, los jueces de familia son muy, son realmente muy protectores, muy dados a ayudar a favorecer a los jóvenes, entonces, mi experiencia es que la mayoría de los casos lo han aceptado, pero aún no teniendo los seis meses, pero esto va a variar según el criterio de un juez a otro, no es una norma, no es blanco y negro como pasa con muchísimas cosas acá. Otro tema importante que también es una duda muy frecuente, el peticionario no tiene que tener estatus legal en este país, el peticionario normalmente no lo va a tener porque si es el padre, es la madre, si fuese el padre o la madre no va a ser un proceso de estos, va a ser un proceso de petición familiar si tuviese estatus, entonces no, no es un requisito que tenga estatus legal, puede ser cualquier persona que esté, y por supuesto cualquier persona, cuando digo cualquier persona, por supuesto, alguien que tenga récord criminal por abuso de menores, no puede ser un peticionario, eso sí, pero en líneas generales, una persona que ha tenido una vida sin mayor, sin problemas legales, problemas de este tipo, no hay problema, no estamos hablando de inmigración, si la persona tiene una orden de deportación, por ejemplo, eso no nos afecta para este tipo de procesos en línea general, ¿por qué digo en línea general? Por lo menos en lo que respecta al estado de Nueva York, la corte de familia no le importa si el peticionario tiene o no estatus migratorio, no les puedo decir qué pasa en otras cortes, o sea, de lo que es Nueva York y los estados cercanos, de repente en Florida o en Texas tienen otro criterio diferente los jueces, pero por lo menos acá que el peticionario no tenga estatus o tenga una orden de deportación, o sea, que no tenga estatus eso no importa en ninguna parte, pero que tenga una orden de deportación sí puede variar el criterio de un lugar a otro, en Nueva York no. Entonces, una vez que la corte de familia, que se hace este proceso ante corte de familia, una vez que la corte de familia lo apruebe, esto se manda a UCIS, se manda la forma I360 para ya, para obtener este estatus y si es de algún país que tenga visa disponible, como es en el caso de Venezuela, la mayoría de los países tienen visa disponible, mejor les digo cuáles son los que no tienen visa disponible. Para las personas que son de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, también las personas de México, ellos no tienen visa disponible, o sea, no tienen una Green Card, tienen tiempo de espera para la Green Card. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se puede mandar en la I-485, o sea, de una vez la petición de Green Card porque no hay disponible, hay tiempos de espera para estos países. Entonces, una vez que la corte de familia lo apruebe, esto se manda a inmigración, este proceso, esto se tiene que mandar, como ya les dije, y lo repito porque es muy importante, antes de los 21 años. Puede ser el día anterior, pero tiene que ser antes de los 21 años, antes de que el chico o chica cumpla los 21 años. Entonces, esto se manda, o sea, si este es un país que no tiene tiempo de espera, se manda de una vez con la I-485, con la petición de la Green Card, ¿verdad? lo importante es que se mande antes de cumplir los 21, ¿cuánto tiempo van a tardar procesándolo? Esto puede tardar, yo diría, si no es de los países que tienen tiempo de espera, aproximadamente un año. O sea, si estamos hablando de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de esos países, un año en que este joven tenga una Green Card. Otra pregunta, como, ¿este joven puede pedir después a los padres? No, no puede. Lamentablemente, este proceso no queda embetado de por vida. O sea, aunque él llegue a ser ciudadano, cuando llegue a ser ciudadano americano, no va a poder pedir nunca a los padres. Esto es solamente para beneficiar al joven, al menor de 21 años, que ha sido víctima de abuso, de abandono o negligencia. Esto no puede beneficiar a los padres, ni siquiera en el caso de que el padre peticionario, el padre o la madre es el peticionario y el abandono fue por parte del otro padre, no. Lamentablemente, no se va a poder beneficiar de eso. El otro padre no va a poder hacer la... O sea, no solo el que fue el que lo abandonó, el que fue negligente, no, ni siquiera el padre que ha estado presente, que es el peticionario, no lo va a poder pedir. O sea, hay que estar muy consciente de eso. de eso. Entonces, una vez que este proceso lo aprueba la Corte de Familia, se manda inmigración. Si es de los países que no tienen tiempo de espera, va a tardar, lo que les dije, alrededor de un año. si es de los países que tiene tiempo de espera, esta green card va a tardar aproximadamente... Esto va a salir en el boletín, el visa boletín, pero eso va a variar. Pero yo diría que cuatro años es un número... Es un número aproximado bastante... Sí, es un número real, es un número... Entonces, ok, cuatro años si es de los países que hay tiempo de espera, alrededor de un año si es de los otros países. Lo bueno ahora, esto también es un cambio reciente dentro de este proceso, es que aún dentro de ese tiempo de espera a este joven le va a llegar un permiso de trabajo. Entonces, bueno, el tema del permiso de trabajo ayuda mucho porque así tenga que esperar cuatro años por la green card, alrededor de seis meses a un año va a tener su permiso de trabajo. Entonces, esto es de manera general lo que es el proceso de la visa juvenil y si tienen preguntas, creo que a partir de este momento ya podemos dejarlo para la parte de las preguntas y bueno, cualquier duda que tengan, díganme, cualquier punto que no haya quedado claro, díganme. Abrimos entonces ya, ¿Niurka te parece? Vale, excelente, claro que sí, vamos entonces a dar pase para lo que es las preguntas y respuestas, permíteme un momentico mientras yo empiezo a habilitar los micrófonos, veo la manito de Claudia, veo dos manitos aquí levantadas, ¿me permites un minuto, Victoria, que estoy aquí? Ya les voy a dar la palabra. Tenemos entonces a Claudia y luego una persona del iPhone, disculpen, no aparece su nombre, Claudia, te estoy abriendo los micrófonos para que tú misma con tu propia voz empieces a hacer las preguntas. Ok, muchas gracias, buenas noches. Bueno, tengo varias preguntas. La primera, sí, la primera es, doctora Victoria, tengo entendido que para que el joven o el menor de 21 años solicite su, ante la corte de familia, debe de presentar un documento que se llama Predicate Order. ¿Eso es cierto? ¿O solamente puede ir a la corte y decir con su, con la persona que va a ser su tutor, hey, mire, yo estoy aquí, yo necesito que me, o es una forma especial, o cómo es? Sí, son formas especiales. Esto varía en cada estado, estas formas varían en cada estado. Por lo menos aquí en Nueva York se llama la forma 6.1, mira, les puedo decir todas las formas que hay que presentar. O sea, en Nueva York hay que presentar 6.1, 6.2, 6.3. ¿Cuáles son estas formas? 6.1 es la petición de guardianship. O sea, hay un formato, de hecho, cualquier persona puede acceder a ello. Ese formato incluye todas las personas, las direcciones, por supuesto, o sea, la dirección donde viven, qué parentesco tiene el joven con el peticionario, todas las personas que viven en ese mismo hogar. Y cuando voy con el punto de todas las personas que viven, aquí hay otra cosa importante a tener en cuenta. Esto en lo que respecta a Nueva York, el proceso puede cambiar de un estado a otro. Todas estas personas tienen que dar su lista, todas las personas mayores de 18 años, tienen que dar la lista de todos los lugares donde han vivido en los últimos 28 años, desde el, por lo menos, en los últimos 28 años. Lugar por lugar, desde hasta. No se puede un aproximado dejarlo, o sea, un aproximado siempre se va a poder, si la persona dice, bueno, yo sé que fue en el verano del, no sé, del 2002, ok, bueno, se puede hacer, ok, bueno, julio, 2002, pero no se puede dejar espacio en blanco, las direcciones tienen que ser tal cual, o sea, con zip code, número de casos, o sea, si algo se deja en blanco, esa forma la devuelven, eso es obligatorio en todo Nueva York, solo Nueva York, no les estoy hablando de los demás estados, entonces, ahí ellos van a revisar el, que las personas no tengan antecedente o denuncias de abuso, de algún tipo de abuso, maltrato, negligencia en contra de menores, las personas que viven en esa casa, no solo el peticionario, entonces, si alguien está rentando una casa donde viven 10 personas y que en casos así llegan todos los días, necesitamos las direcciones de las 10 personas de los últimos 28 años en los Estados Unidos, en el país de origen puede ser una sola dirección porque ellos no van a verificar, o sea, la última dirección, realmente no, no es que si en Caracas viviste en 5 lugares, yo no necesito los 5 lugares de Caracas, pero sí, necesito cada uno de los lugares desde el momento en que pisaste en los Estados Unidos, entonces, ellos van a revisar que la persona no tenga denuncias por maltrato, abuso o algún en contra de niños, entonces, eso es un requisito, en Nueva York, esto no aplica para todas las cortes, esto no es en todos los counties, o sea, esto es diferente, lo que les digo, las normas varían no solo de estado a estado, sino también de un county al otro, es increíble como, aunque estas formas generales, si son las mismas dentro de todo Nueva York, no todos los requisitos son iguales, por ejemplo, en la mayoría de los counties hay que hacer fingerprints, tienen que hacer huellas, todas las personas que viven en la casa, que van a revisar con estas huellas, con las direcciones van a revisar el que no tengan casos de abuso de maltrato infantil, con las huellas van a revisar es el criminal, el récord criminal, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer con las huellas, no todos los counties lo piden, hay algunos casos, por ejemplo, cuando la peticionaria es la madre y solamente viven el hijo y la madre, que los jueces lo exoneran, pero, y hay county Suffolk, que es aquí en Long Island, que es un county bien grande, Suffolk no pide huellas, pero Queens, Nassau, Bronx, la mayoría de los counties sí pide huellas, Nueva York, si no me equivoco, Nueva York propiamente la ciudad no pide tampoco las huellas, pero sí las direcciones y eso lo piden en todas partes de Nueva York, eso no hay ninguno que lo exonere. Entonces, está la forma de la petición, está la siguiente forma, el 6.2, que es la forma del consentimiento del peticionario, donde da su dirección, donde dice que está capacitado para ser peticionario, y está la forma del 6.3, que es el consentimiento del menor, si tiene mayor, hay dos formas diferentes, una si es entre 14 y 18 años, y otra, o sea, que es solamente cierta forma de consentimiento, y es como que está de acuerdo, que quiere, y otro entre 18 y 21, donde es obligatorio, o sea, es como ya una manera más consciente y aprueba, o sea, es algo más, pero igual, este joven tiene que aprobar, si es mayor de 14 años, tiene que aprobar el proceso. Les iba a decir algo más de las formas, tiene que aprobar, allá les dije los de las huellas, ok, sí, ya me acordé lo que les iba a decir, este, al padre o los padres hay que hacerle servicio, ¿verdad? Porque esto es un proceso judicial, entonces, si se está haciendo un proceso en contra de alguien, o sea, es tal cual, como en un proceso de divorcio, o sea, en cualquier proceso, hay que hacer servicio, o tiene que firmar un waiver, o sea, como una renuncia, tiene que ser notarizado, este, una renuncia a que se le haga el servicio y un consentimiento con el proceso, o sea, están las dos opciones, o el servicio, ¿verdad? o la renuncia o la renuncia y consentimiento en el proceso. En el caso de Venezuela, esto realmente es complicadísimo, porque en el caso de Venezuela, cuando uno o ambos padres están en Venezuela, el sistema notarial de Venezuela no acepta esto, o sea, no acepta, ni se puede hacer el servicio notarizado, o sea, para procesos, de alguna manera, digamos que estuviera en contra de la LOGNA, la ley de niños y adolescentes de Venezuela, no puede renunciar ante notaría a la custodia de este niño o renunciar al servicio, ni siquiera porque tiene 19 años, porque uno dice, bueno, pero ya no es niño, ¿por qué no lo aceptan? No, el caso de Venezuela es realmente complicado hacer este servicio o esta renuncia, pero en los demás países, en ningún otro país de América Latina hay ese problema, entonces, ok, les comento esto de Venezuela porque sé que muchas de las personas que están aquí son de Venezuela, muchas de las personas que nos escuchan, no solo son casos de Venezuela, pero en el caso de Venezuela es importante saber que esto es un problemita que se tiene, ¿qué pasa? muchos también de los casos que me han llegado a Venezuela, ni siquiera los padres están en Venezuela, o sea, por la misma situación que tenemos de migración forzada del país, muchos de los casos es, ok, el chico, la chica, los niños están acá y de repente el padre está en Perú o la madre está en Perú o en Chile o en cualquier otra parte y pueden firmar sin problema. Cuando están en Venezuela no significa que no hay opción, sí hay opción. Hace poco tuve un caso de Venezuela y lo que pudimos hacer, la manera en que pudimos resolver esto fue decirle al papá, en este caso era el papá que realmente había abandonado a la hija ya hace varios años, pero bueno, de alguna manera la mamá lo contactó, le informó del proceso y el papá como muchas veces, o sea, son vía Zoom y si no la corta igual, tiene una manera así nosotros estemos en persona, hay un código, un link de Zoom para conectarse, este padre se conectó el día de la audiencia y ahí le preguntamos, yo le pregunté, la juez le preguntó, él indicó que si había sido notificado el proceso, sí, indicó que daba su consentimiento en que la madre fuese la guardiana, señaló que sí, que efectivamente la había o no tenía contacto con su hija desde hace siete años, entonces bueno, o sea, no es que no hay opciones, pero complica un poquito el proceso en el caso de Venezuela, o sea, y el padre o la madre si no puede firmar, no puede nada, o sea, hay que saber eso de antemano, o sea, se tiene que conectar, o sea, de alguna manera hay que hacer este servicio, entonces bueno, eso en cuanto a las formas, este, no sé si tu pregunta específica, realmente no sé de qué forma me estabas hablando, la persona que preguntó, creo que fue Claudia. Soy yo, Claudia Manzano, sí, porque, a ver, coloco un ejemplo, yo soy en la Florida y tenemos un joven muy cercano y precisamente hoy fue a la corte de menores con un tutor y le dije, es colombiano y exactamente le dijeron que debía de tramitar, lo enviaron al Centro Nacional de Visas y que debía tramitarlo desde Colombia. Desde Colombia. Entonces eso, no, esto es un proceso diferente, no, esto tiene que ser un proceso totalmente diferente, primero, exacto, eso le lo dijeron, ok, primero porque este proceso de CIS, de la VIS, del estatus especial juvenil para jóvenes migrantes o con visa juvenil, solamente puede ser hecho desde los Estados Unidos, no existe la posibilidad, o sea, ni en las normas federales, ni en las normas de la, de corte de familia o corte juvenil, no existe la posibilidad de hacerlo si el joven no está en los Estados Unidos, en primer lugar. Después, siempre, eso es lo que nos indica las normas federales y lo que, siempre hay que ir primero a la corte de menores o corte de familia, siempre, y después, cuando la corte de familia o la corte de menores lo aprobó, es que esto se puede mandar a UCI, no antes, no hay manera de, o sea, no se puede mandar nada antes si no se tiene el dictamen de la corte de familia, pero repetimos, algo que ya hemos dicho y esto aplica no solo para estos procesos, o sea, aquí, la corte no da el estatus, ¿verdad? La corte indica que califica para el estatus, la corte no da estatus, no es que hay gente que va a la corte de familia y cuando el chico gana el caso dice, oh, ya me van a dar la green card, no, ya va, o sea, igualito es para los casos de asilo y todo, la corte no está dando el estatus, la corte lo que indica es que califica para el estatus, el estatus, o sea, la green card, el estatus legal lo va a dar siempre inmigración, eso es federal, UCI, no hay corte que le vaya a dar el estatus, ni en Nueva York, ni en Florida, ni en ninguna corte, la corte, hay que ir, por lo menos, para estos procesos de visa juvenil, siempre hay que ir primero a la corte juvenil de menores, de familia, como se llama en cada estado, siempre hay que ir a esa corte, por eso les digo que es un proceso de dos fases y después es que eso, esa aprobación y la forma que se tiene que llenar que es la I-360 y en muchos casos, como les dije, si no hay tiempo de espera para la visa, se puede mandar con la I-485, eso se va a mandar inmigración junto con la hojita que da la corte, no es muy largo, es un dictamen, una orden que da la corte donde dice que califica que es menor de 21, que no está casado, que sufrió de abuso, abandono o negligencia por parte de uno o los dos padres, es eso, y que no es conveniente regresarlo a su país, pero eso que me estás diciendo no es para este, o sea, no, y entonces, no, se lo dijeron, perdónenme, se lo dijeron directamente hoy allá en la corte y nos quedamos todos sorprendidos porque sabemos que no, no es así, entonces, dije, no, yo tengo hoy un conservatorio y quería saber, por eso le estoy preguntando porque nos llamó muchísimo la atención. Tienen que hacerlo con un abogado de Florida, o sea, por eso sí también tienen que saber, así como inmigración puede ser un abogado de cualquier estado porque inmigración es federal, corte de familia es solamente un abogado del estado, o sea, no hay manera que yo vaya a Florida y lleve un caso en Florida si yo no estoy en Florida, o sea, no hay manera y las normas son diferentes, entonces, consulta con un abogado en Florida, pero no, para este proceso tiene que estar acá y nunca puede ir después, o sea, tiene que ir primero a la corte, eso sí aplica aquí en cualquier parte, primero corte, después inmigración, de la forma que sí ya que nos estamos acercando a las ocho de la noche, hay otra persona que tiene la mano levantada y le estoy abriendo el micrófono para que haga su pregunta, es una persona conectada desde un iPhone, disculpa no te... Hola, buenas noches, buenas noches, ay, felicidades por este, este y todos, los he visto, me encanta, muchas gracias por el trabajo que hacen, de verdad, quiero felicitarlos por todo esto. Doctora, tengo una pregunta muy específica, usted decía que, por ejemplo, el que de los estados era diferente la norma y se refería a que la Florida decía que era hasta los 18 años, pero dijiste algo que me confundió y dijo, si van antes de cumplir los 19, o sea, que quiere decir que pueden hacerlo teniendo 18 años antes de cumplir los 19. ¿Qué? Mira, realmente no te sabría responder 100%, sé que es hasta los 18, pero creo que puede hacerlo durante los 18, creo que puede hacerlo durante los 18, pero es esta pregunta específica de Florida, o sea, mentiría si te digo, sé que en Florida se considera menor hasta los 18, pero no sé si ya el día que cumplió los 18, si lo aplicamos, porque varía de un estado a otro, incluso hay un estado que considera, o sea, hay unos que lo consideran durante todos los 18 años, por eso decimos, yo creo que Florida es hasta que cumple los 18, ¿por qué? O sea, hasta el día que cumplió los 18, ¿por qué? Porque hay otros que sé que es hasta que cumple 19, entonces eso significa que durante los 18 años lo puede hacer, entonces yo me atrevería, pero ahí sí no te estoy, o sea, así como si en Nueva York te puedo garantizar que es hasta el día, o sea, ya el día que cumplió 21 años, yo he ido el día anterior a corte, yo he ido el día antes, pero el día que cumple año, la corte, bueno, no se puede mandar a, es un riesgo muy grande, realmente es un riesgo muy grande que yo no, o sea, de verdad no me gustaría correr, que hacerlo el día que cumple años, yo he ido el día anterior, el día del cumpleaños, estoy tratando de acordarme, pero creo que no, sí se ha mandado el día del cumpleaños, eso sí, pero con la corte, la decisión de la corte de familia el día anterior, en el caso de Florida, yo me, pero es un, me atrevería a decir que es hasta el día que cumple 18, porque como hay otros que es hasta los 19, con los que son hasta los 19, es que lo puedes hacer durante los 18 años. Doctora, discúlpeme, entonces, entonces con referente a lo que se acaba de decir, hablémos de Nueva York, que es donde usted, sí, desde Nueva York, donde usted tiene el conocimiento, es, yo puedo hacer el proceso con el juez antes de cumplir la mayoría de edad, y no importa lo que se demore el proceso, después, para ponerlo en UCI, ya sí no importa la edad, porque, ¿sometí o no? No, 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 tiene que ser mandado antes de los 21, por eso digo que puede ser mandado hasta el día que cumplió los 21 años, prefigiblemente antes, pero no, no sé. ¿Y los procesos en la corte se demoran mucho? Pues en esa corte se va a demorar mucho. Eso va a variar de un estado a otro, de un proceso a otro, cuestión a veces de suerte, mira, yo tengo casos cuando se acerca muy, o sea, cuando ya está muy cerca del cumpleaños, se manda, es un, vamos a llamarle una orden de emergencia, no es el nombre técnico, pero es una orden, un order to show chaos, o sea, que es como, ok, se hace eso y eso realmente, mira, hasta ahora, mi experiencia, lo hemos hecho una semana, dos semanas antes de cumplir año, a mí no me gusta, es súper estresante, pero lo hemos hecho y sale, o sea, la verdad es que sale, o sea, que funciona, porque se manda una orden de emergencia, eso significa que todos los procesos son así de rápidos, no, hoy tuve un caso con un chico de 15 años y el caso lleva un año en corte, hoy salió, pero después de un año en corte, haber ido tres veces a corte, este, decir, entonces, ok, normalmente, cuando se hace este proceso de emergencia, sí, sí, sale rápido, hasta ahora, yo no he visto ninguno que no hayan dado fecha antes de, o sea, que se haya presentado y no hayan dado fecha antes de cumplir la edad, entonces, sí, mi experiencia, por supuesto, hay que tener todo listo, si no hay el waiver, si no hay el servicio, bueno, a veces, o sea, pero hay que tenerlo todo listo, el tema de las direcciones, hay uno con el que fue un pasar trabajo, porque no todas las personas que vivían en la casa querían hacer las huellas, entonces, la juez dijo, si no hacen las huellas, no apruebo el proceso, y finalmente hicieron las huellas y aprobaron las huellas, normalmente, normalmente el resultado es rápido, no siempre, el día anterior era que el chico cumplió años, eso era un estrés, o sea, van a ir, no van a ir, pero finalmente fueron y finalmente lo aprobaron y se mandó, pero entonces, en cuanto a los tiempos, eso varía, tengo casos que han durado más de un año en corte, también tardan en dar las fechas de corte, y hay otros que salen muy rápido y varía según de un lugar a otro de Nueva York, o sea, varía. Exacto, porque estamos hablando del estado de Nueva York, gracias a la persona del iPhone, tenemos a Doris, gracias a ti por preguntar, te estoy abriendo el micrófono, Doris. Hola, buenas noches, creo que más es para reafirmar la respuesta, dijo que para el estado de Nueva York, la persona debe tener 21 años o menos. El tope, o sea, no, ya cuando tiene 21 años no podemos hacer nada, esto es para personas menores de 21 años, y esto es a las normas federales, o sea, las normas federales y las normas de Nueva York, otros estados nos dicen, o sea, las normas federales dicen hasta 21 años, en Nueva York se aplica hasta los 21 años, New Jersey 21 años, Massachusetts 21 años, pero la mayoría de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, es hasta los 18, 19 años. Ok, no, no, era eso, era reconfirmar, que había escuchado bien. Ok, perfecto, si no, ya cuando cumple 21 años, no podemos hacer nada. Ok, bueno, gracias. Ok, Estás mute, New Yorker. Ok, No, estás mute. Estás muda, New Yorker. New Yorker, tienes el micrófono apagado. Disculpe, me estaba comentando a Doris, discúlpame, gracias doctora, le estaba comentando a Doris, y a las personas que nos sigan acompañando aquí en la salita Zoom, que pueden entonces copiar este enlace, que está en la pantalla, en donde el Departamento de Inmigración, en español, habla sobre los criterios de elegibilidad, para esta visa juvenil. Veo nuevamente la mano de Claudia levantada, Claudia, te abro el micrófono. Gracias, bueno, pregunto, si el menor fue abandonado, bueno, cumple con todos, abandono, abuso, negligencia por parte del padre, mamá, ¿no me escuchan? Sí, claro. Sí, ok, lo cumple con las tres, mamá indocumentada, pero tiene nueva pareja, ¿el tener nueva pareja le puede afectar en el proceso? No, no, para nada, la mamá puede estar vuelta a casarte, es la peticionaria, me imagino. Exacto. Sí, no, no, no hay ningún problema, y no, lo que es indocumentado, o sea, sin tener estatus legal, no afecta, por lo menos en lo que, no debe afectar en ningún estado, ¿verdad? En ningún estado, porque esto es corte de familia, esto no es corte de inmigración, por lógica, quien va a hacer este proceso, es porque no tiene una mejor, o sea, si la mamá fuese ciudadana, o fuese residente, no estaría yéndose por este proceso, sino por una petición familiar, o sea, el 98% de los peticionarios de estos procesos, por lo menos de aquí en Nueva York, no tienen estatus, y me imagino en todos los estados es lo mismo, porque a veces sí, bueno, a veces es una tía que es ciudadana, ok, como los tíos no pueden pedir, y si de verdad, o sea, cumplen con los demás requisitos, la tía que es ciudadana, se va a ir por este proceso, o a veces, incluso he tenido casos donde trabajan, donde una chica que estaba, la señora con la que estaba trabajando, es la peticionaria, una señora de acá, que ella le estaba ayudando, este, en cierto tipo de labores, cuidándola, todo eso, y ella era la peticionaria, y la señora tenía estatus, o sea, hay casos en que el peticionario tiene estatus, pero la mayoría de los casos no es así, la mayoría de los casos, es, no tienen un estatus legal, y eso no importa, lo que les dije, que si podía variar de un estado a otro, podría ser el hecho de que tenga una orden de deportación, que es diferente a no tener estatus, aquí en Nueva York no importa, aquí en Nueva York no importa, pero no, estoy hablando solo por Nueva York, realmente eso, si no les puedo decir, si en Florida, o en Texas, o en California, es el mismo criterio. Correcto, dos últimas preguntas, chiquitas, y perdón, bueno, le pregunto, si el joven vive en Florida, y está cercano a los 21 años, y no hizo la petición, ante la corte de familia, él puede solicitar, la ejemplo en Chicago, que si es válido hasta los 21 años, pero necesariamente debe de mudarse? Sí, no solamente necesariamente tiene que mudarse, tiene que tener un peticionario allá, y aparte de tener un peticionario allá, en Chicago en este caso, habría que ver si las normas del estado, yo me imagino que todos los estados van a pedir que tenga, por lo menos los seis meses, de residencia en el estado, para que la corte pueda tener jurisdicción, o sea, eso es una norma, que si bien aquí en Nueva York, a veces puede ser un poquito flexible, va a depender de un estado a otro, o sea, tú no puedes ir a un estado y decir, ok, tienes jurisdicción sobre este chico, esta niña, pero él vive en otro, o sea, si no has fijado su residencia, en ese lugar, la corte no va a poder tener jurisdicción sobre él, y para fijar su residencia, va a haber un tiempo, puede variar de un estado a otro, pero sí le van a exigir que tenga un tiempo viviendo ahí, y sobre todo lo que te dije, el peticionario también tiene que estar ahí, o sea, tú no puedes ser peticionaria, la mamá, o ningún familiar, o nadie, puede ser peticionario si vive en Florida, y el chico se va a pedirlo en Chicago, o en Nueva York, o donde sea, no se puede. Perfecto, ¿cómo validan que lleva seis meses allá, en otro estado? Porque tienes que dar las direcciones, donde ha vivido, porque verifican con sistemas de licencias, de conducir, o sea, no puedes mentir, no es que, no es que, no es que, perdón, no tiene licencia, pero es que, en ningún proceso, bueno, estaba en la escuela, o estaba en alguna parte, o estaba, o sea, que en ningún proceso se puede mentir, ni para, obvio, lo que les estoy diciendo es algo obvio, lo que les estoy diciendo es algo obvio, este, ¿cómo lo validan? Bueno, aquí básicamente es como el tema del abandono, alguien me dice, pero van a revisar mi teléfono, no, no lo van a revisar, pero, ¿es tu testimonio? Tienes que decir la verdad, este, entonces nada, ¿cómo lo validan? No, él tiene que decir desde cuándo está en ese estado. Perfecto, ¿existe algún link, donde uno pueda validar, los formatos de cada estado? Por lo menos cuando usted menciona, Nueva York, el 6.1. No, hay, por supuesto, aquí uno se mete en la corte de familia del estado de Nueva York, en el sistema de cortes de Nueva York, y consigues los formatos, pero me imagino que en muchos estados es similar, uno se trata de buscar corte de familia de Massachusetts, corte de familia, y debería haber, pero no necesariamente, yo la otra vez estaba buscando para otro estado, no recuerdo cuál era, y de verdad que fue, o sea, para mí, creo que fue de hecho New Jersey, que está aquí al lado, y traté de encontrar los formatos, y realmente no, no es que estaban así al alcance de la mano, no es que cualquiera, varían, realmente los requisitos varían de un estado a otro, o sea, no, yo no considero que esto sea un proceso que se pueda hacer sin, sin abogado, porque son muy específicas las normas, lo cual no significa, hay que averiguar, en muchos estados, hay abogados que lo hacen, y organizaciones que lo hacen de manera gratuita, o sea, yo no les estoy diciendo con eso que tiene que ser un abogado privado, lo pueden investigar, lo que les estoy diciendo es que deben tener un abogado, salvo que, por lo menos el caso de Nueva York, si tienen a alguien que, pero igualito, o sea, es un proceso muy, con todo y que les digo, es más sencillo que el asilo, no hay que presentar tantas pruebas como, no hay que presentar mayor prueba, básicamente testimonio, direcciones, ese tipo de, o sea, no es como un asilo en cuanto a requisitos, en cuanto a pruebas, por eso les digo que es sencillo, es un proceso que tienes que presentar todo bien, todo con detalle, las direcciones, o sea, si uno se equivoca en una dirección, deja en blanco una dirección, el proceso no avanza, es algo tan sencillo como eso, entonces es algo que tiene que ser muy bien hecho, muy bien cuidado. Perfecto, muchas gracias. Bueno Victoria, ya con esto, y nos vemos más manitos levantadas, creo que damos por cerrado el conversatorio, respondiendo un poco a la pregunta de alguien por el chat, pidiendo tus datos de contacto, Victoria, si quieres dar la firma legal donde trabajas, acá en el estado de Nueva York, puedes hacerlo y escribirlo en el chat, si no, bueno, me la pasas a mí luego por el privado, yo lo publico. Ok, perfecto, te la paso luego, exacto, también está el Instagram si quieres, o mi Instagram, o, vale, te la paso por el privado. Lo tengo acá, este, para la persona que consultó, acá está el correo electrónico, lo estoy señalando, perdón, con el puntero del mouse, lo pueden ver allí, recuerden muchachos, este conversatorio va a quedar grabado, en nuestro canal de YouTube, y allí pueden ver, entonces, la información que colguemos, en la descripción, de el video, con esto te damos las gracias, Victoria, por estar nuevamente con nosotros, y ya, Dios mediante, retomamos, lo que son nuestras consultas, de orientación legal, a partir del mes de septiembre, en donde tendremos, nuevamente, un martes sí, y un martes no, es decir, un martes cada 15 días, a nuestra querida abogado, Victoria Gámez, por una hora de siete, a ocho de la noche, disponible para ustedes, muchachos, no solamente, para lo que es la parte, de la visa juvenil, que es su especialización, o especialidad, pero también, para hacer preguntas, con relación a otras figuras, de protección humanitaria, o programas humanitarios, como los del axilo, y otras, y otros tipos, entonces, con esto les invito, a que nuevamente, se conecten con nosotros, junto, al abogado Victoria Gámez, en lo que es nuestro espacio, de consultas, de orientación legal, que a partir del mes de septiembre, cuando ella ahorita, tome sus merecidas vacaciones, retoma con nosotros, un martes sí, un martes no, entonces, gracias de nuevo Victoria, por tan completo conversatorio, estoy seguro, que va a ser, de mucho, de referencia y guía, para muchas personas, que puedan verlo, ya luego en diferido, a través de nuestro canal, de YouTube. Perfecto, Nurka, bueno, feliz noche, y me encanta, poderlos ayudar, y que la información, pueda llegar a mucha gente, porque eso es lo que necesitamos. Así va a ser, muchísimas gracias, y buenas noches. Bueno, buenas noches, feliz noche. Gracias.